Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Aquí, la infraestructura en salud crece como nunca y se acerca a nuestras comunidades. Por ello, ya son seis hospitales con servicios de especialidades básicas en el estado. Se construyeron cuatro nuevos centros de salud. Próximamente iniciará operaciones el nuevo Centro Estatal de Oncología. Además, contamos ya con un nuevo insectario para combatir el dengue, zika y chikungunya. Así, avanzamos hacia un mejor futuro. Baja California Sur, tercer informe de gobierno. A partir de CONAGO y de esta Comisión de Turismo, que me honro en coordinar, ofrecemos abrir un espacio nacional, señor Secretario, para que todos los actores del turismo mexicano diseñemos en conjunto una estrategia nacional de promoción, de inversión, de calidad, de hospitalidad y, por supuesto, también de equidad. Juntos, sector público, privado y social, podemos fortalecer la cadena de valor, la calidad de los servicios, la singularidad de los atractivos que ofrecemos al mundo y al país y estimular de esta manera el sector para que inove, para que capte mayores divisas. Sumemos a todos. Acordemos para colaborar, acordemos para cooperar, acordemos para competir y, por supuesto, acordemos para ganar. El secretario general del gobierno, Álvaro de la Peña, Angulo, encabezó, acompañado al coordinador de programas federales, la entidad Víctor Manuel Castro Cosillo y titulares de las Fuerzas Armadas, Instituciones de Seguridad y Justicia, los tres órdenes de gobierno, encuentro de trabajo de la Mesa de Seguridad de Baja California Sur con los representantes de los medios de comunicación. El funcionario estatal resaltó que el primer trimestre del año 2019 se ha detenido a 121 personas, 37 por delitos del Fuero Federal y 84 del Fuero Común. Asimismo, en los puntos de revisión secundaria se detuvieron 11 prófugos de la justicia por delitos como homicidio, extorsión, robo, entre otros. Es importante continuar con la estrategia llevada a cabo hasta hoy, así como mantener la coordinación permanente de los tres órdenes de gobierno y fomentar la confianza ya generada para sostener e incrementar los logros ya obtenidos. De igual manera, seguimos buscando la forma de proponer reformas legales en el Código de Procesos Penales Único, la Constitución Política y Código Penal del Estado para el nuevo sistema de justicia penal. Tenemos todavía más que trabajar y destaco reformas que se hicieron a inicios del año las cuales aplaudimos porque eran necesarias precisamente para la contención de la violencia en el país. Y Baja California Azul aplaude y celebra estas reformas. Fortalecer el sistema estatal anticorrupción y combate a la impunidad, así como promover en la sociedad la cultura de la legalidad. Audiencias públicas, inmediatamente le pedía, está aquí Recursos Humanos, que es quien nos puede ampliar en dónde está ahorita el procedimiento, pero sí le pedí que en lo que se resolvía su situación personal fuera a retirarlo de esto porque no puede estar representándonos ante una situación tan grave como la que le señalaron. No sé si puedas ampliar el tema tantito, brevemente. Claro. Buenos días. Sí, efectivamente, la semana pasada se habló con el señor Edmo Quiterio. Él por voluntad se separó del puesto y así se le recomendó también desde el interior del ayuntamiento. En tanto de las clareces de sus situaciones, entiendo que fue un tema meramente personal, sin embargo eso podría afectar sus funciones como servidor público. Él ha sido suspendido y en su lugar se ha nombrado un encargado del espacio del área de participación ciudadana. Hoy en Cabildo van a subir un punto, es del regidor Bermar Pimentel, y es una institución de un funcionario, del director de obras públicas. Me imagino que llamó, bueno, se sabe que porque llamó corrupto a los regidores de la administración pasada. Creo yo, pienso que es debido a que ya se va a dar el veredicto de las obras del teatro de la ciudad y ahí van a salir muchas cosas. Lo dices muy bien, es un punto que viene en el orden del día de Cabildo. Mientras tanto, nosotros vamos a tener una sesión previa. Yo te digo, no nada más es el querer o el tener el poder de estar en un Cabildo para solicitar una situación como la que él está solicitando. Hay que tener evidencias, hay que basarnos en la ley. La ley y los reglamentos con los que nos regimos son muy claros al respecto. Espero, si tiene los fundamentos y demás, pues que el Cabildo tome una decisión en el supuesto de que tenga los elementos. Porque la ley, digo, si hay elementos probatorios para solicitar la destitución de alguien, tienen que ser los elementos que marca la misma ley. A los medios de comunicación y a la ciudadanía, la semana pasada por parte del organismo encabezado por nuestro director general, Daniel Ayala y Ana Parco, nuestra alcaldesa, aquí tuvimos la oportunidad de recibir el día 5 de abril a la gente de Banobras, a Carlos Puente, al Banco Mundial, junto con el señor que de una otra manera, en conjunto, se vino a instalar un comité técnico y se definió una ruta siguiente para el proyecto de la desaladora y el mejoramiento integral. ¿Qué se quiere con ello? Con esta mesa de trabajo, como bien lo ha instruido la alcaldesa, buscar la ruta más rápida para poder ejecutar los trabajos de esta desaladora que tanto demanda nuestro municipio en el menor tiempo posible. Esa es la indicación que tenemos y estamos haciendo los mecanismos necesarios para que eso sea posible y que tengamos ya una realidad, ese compromiso de nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que nuestra alcaldesa, pues, tenga bien en esta administración tener este gran beneficio para todos los cabellos. Gracias. ¿Qué nos puede comentar? Ya te di la cara. Adelante, por favor. El capitán es el que está a cargo de... Sí, mire, realmente hemos estado sentados en diferentes mesas de trabajo, inclusive con el gobierno del Estado, en las cuales sabemos que ya existe un problema ahí, sabemos que es necesario tomar otras medidas, hemos estado platicando acerca de llevar algunos comunicados a través de trípticos a hacerles ver a la gente por primera instancia, de decir, estás en un lugar que no te corresponde, invitarlos a que ellos busquen el lugar correcto. Hay algunos espacios que todavía no han sido invadidos y que estamos nosotros muy atentos para que esto no siga creciendo. Y así como te comento, de este Chula Vista también tenemos el problema de algunos lugares de los arroyos, como es el área de Lagunitas, en los que son áreas de riesgo y que tenemos que estar muy atentos, porque existen antecedentes de que cuando hay la crecida de los ríos por efecto de las lluvias o algún tipo de fenómeno como un huracán, pues esa gente se encontraría completamente en riesgo. Estamos primero invitando a estas personas a que dejen estos lugares. Por supuesto que tendremos que ir aplicando un poco más de atención a esta situación. En relación al caso del vehículo, por supuesto que es una recomendación mía, pensando no solamente en la seguridad personal, sino que la situación de los alcaldes hoy día tiene un aspecto muy activo en las mesas de seguridad. Ellos presiden la mesa de seguridad, se toman decisiones en conjunto con ahora, en un futuro de la Guardia Nacional. Estamos hablando de que es una preocupación, no solamente el hecho de la personalidad de la alcaldesa. Tratamos de ser preventivos en todos los aspectos. Estamos definiendo en la feria, estamos enviando 100 elementos para garantizar la seguridad. Estamos enviando la misma cantidad para garantizar seguridad de los turistas en Cabo San Lucas, en todos estos periodos. Mi trabajo como tal es sugerir, recomendar lo que se requiere para la seguridad. Yo celebro la decisión que tomó la alcaldesa, decir, por el momento no. Me preocupa, sí me preocupa, porque es la, como lo dije, es la que preside las mesas de seguridad en conjunto con Sedena, con Marina, con Policía Federal, con todas las más instituciones. Y considero yo, mi punto de vista, que debe contar con un vehículo que garantice su propia seguridad. Celebro la decisión y el valor que toma la alcaldesa, decir, que ella por el momento no lo quiere, pero mi trabajo es insistir en la prevención. Y eso es lo que yo estoy haciendo para garantizar no solamente su personalidad, sino la seguridad de un destino en general. No podemos asumir que exista un riesgo en un destino como este, que es tan importante para muchas familias en cuestión económica, en cuestión internacional. Y creo que es una medida que yo, es mi obligación recomendar. Por las redes sociales te puedes malinformar muchas veces. Y si es sí, si es no, el mismo Higuera tuvo un acercamiento conmigo. Yo sé que es un tema de mucho tiempo atrás, aclarado ante la institución que se presentó el problema, que fue ITES. Y él lo encuentra muy sano. Fue propuesto de decir, oye, necesitas que esto se esclarezca, que se esclarezca y no pasa nada. Su profesionalismo y también su lealtad y su entrega a esta administración, para mí no las pongo en tela de juicio ante un comentario de redes. Ante todo, que ha manifestado Higuera y que se presenta a Recursos Humanos, y dice, oye, a ver si hay algo que hacer, se hace y se aclaró. Cuando hablo de seguros sociales, porque acuérdense que tenemos el proyecto del hospital, que inicialmente era de 160 camas y ahorita es de 240. Nos pidieron 5 hectáreas, las subimos a 8 para poder dar el nivel. Ahorita nos están pidiendo una infraestructura alrededor del terreno, que nos comprometimos hace dos semanas por escrito con el delegado nacional del seguro, a tenerla, que esto incluye una pavimentación en concreto a un bulevar, que rodeará lo que sería el hospital. Pero con esto estaríamos dando solución a Obregón. A Obregón y a Sinaloa, para cateterismos o servicios de especialidades, vendrían a Los Cabos. Y este es el caso para los vecinos de Guerrero Negro, de toda la Baja California Sur. Entonces, tenemos que pensar en trabajar de manera conjunta y entender que la Cuarta Transformación nos ocupa de verdad en todos los rincones del país, no nada más en el nuestro, en el nuestro. Y alguien decía que haces allá, pues qué hago allá, pues encantada de acudir a una invitación que me demuestra otra vez que si nos organizamos podemos hacer la historia que queramos contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!